Antes estaba abierto al público pero ya lo cerraron Pero es la clase de callejón donde no te gustaría estar solo Es la clase de callejón donde no te gustaría estar solo a las 2 de la mañana Y bueno amigos me quiero aventar este sendero con el puro acelerador Para que ustedes lo escuchen y vean la potencia de la bici Y bueno banda antes de salir a rodar les quiero mostrar mi nueva lámpara de The Magic Shine Una potente lámpara de 2500 lumens Y este modelo es el Alti 2500 con pantalla incluida Esta pantalla puede marcar el tiempo de vida de la batería Y también la cantidad de lumens que vamos utilizando en el camino Aquí enfrente pueden ver la calidad de las lupas amigos se ven bastante chidas Vamos a ver que accesorios vienen por acá Tiene el control remoto, algunos straps de silicón, llave Allen, cargador USB tipo C A este modelo en especial le puedes extraer la batería con este clip que viene aquí Simplemente das vuelta, la sacas y esto puede ayudar a que en el futuro puedas reemplazarla Vamos a instalarla justamente ahorita después de cargarla en nuestra bicicleta Y vamos a salir a rodar y a ver que tal nos va con esta nueva luz Recuerden que está disponible en el sitio web de The Magic Shine Con nuestro código de descuento en la descripción del video amigos ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video nocturno más El día de hoy vamos a salir a dar el rol Y a probar mi nueva lámpara Alti 2500 El video va a estar chido, entretenido, divertido Así que chequenlo, a darle banda Bienvenidos a una rodada nocturna más Es una pequeña encuesta, una breve encuesta en Instagram Sobre qué tipo de videos hacían falta en el canal últimamente Y la mayoría me respondió que videos nocturnos Por allá un gatito Videos nocturnos banda, fue lo que me acaban de pedir Entonces pues a mí me dio hambre justo ahorita Son como las 11 de la noche más o menos No es tan tarde realmente Así que voy a salir a buscar algo de cenar Traigo la bici asistida Green Plus Ya vieron el video de la reseña, estuvo muy chido Padelear con motor se siente raro amigos, la neta No les voy a mentir Te da mucho power, mucho punch Y si no sabes controlar bien la pedaleada Te puedes pasar un poquito Y obviamente pues te podrían atropellar Así que hay que tener cuidado con la asistencia De las bicis eléctricas Porque la activé ahorita Ahorita está de subida La verdad es que como voy calentando apenas las rodillas Pues me viene bastante bien Porque Pues no quiero batallar verdad Quiero calentar a gusto Y ya después apagamos la asistencia O que se yo Lo importante es disfrutar de la vueltita Así que Vamos a darle Bueno banda Ahorita vamos en dirección A avenida Chapultepec Vamos a pedalear con ganas aquí A caramba Racers Racers en la ciudad Que loco Quiero un racer de navidad Pues nada banda Está a gusto El clima está haciendo frío Estamos como a Unos 15 grados más o menos Ya sé que si son del norte de México No ustedes Para ustedes esto es la primavera Lo sé Pero para nosotros acá En GDL Es super frío banda La neta Porque estamos acostumbrados A estar a 20 Y a 25 graditos Cuando el clima es bueno Y abajo de 15 Ya empezamos a tener frío La neta Ha 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 Yeah Vamos a darle Tengo hambre amigos La neta No puedo pedalear así Sin comer algo chido Tengo 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 Hambre Vamos a darle Vamos a darle Agarrar este tramo Con la bici asistida A ver Cuántos kilómetros Por hora Podemos hacer Nos marcó 35 amigos Nada mal Vamos a ver Si alcanzamos Una hamburguesita Candado mamalón Amigos Hay que llevarnos Nuestra lámpara Oh no Que difícil Ya sé que está Haciendo frío Pero no puedo evitar Echarle hielo Al vasito Bueno Pues listo banda Se armó El combo 130 pesos Amigos Un combo En el Carls Estuvo bien Como que la morra Me vio cara De indigente Lo cual Es una ventaja Para conseguir Combos baratos Estuvo bueno Amigos Ahí les paso La promo Yo creo que Ese va a ser El título Del video No lo sé Creo que Todos se merecen Una promo Como esta Gracias Cada vez que vamos Muy bueno Ese combo Si saben De que combo Hablo Denle like Al video Bueno banda Ya agarramos Pilas Vamos a seguir Pedaleando Por la ciudad Fíjense que Con las calorías Como que ya no me dio Tanto frío Creo que Es la parte chida De comer una hamburguesa Con papas Cuando está haciendo frío Se lo recomiendo A falta de un buen Plato de birria Una pincha Hamburguesa grasosa También ayuda Bueno amigos Vamos a encender La asistencia De la bici Ahí ya pueden ver El tablero Vamos a meterle Hasta la velocidad 5 No sé si se alcanza A ver Pero bueno Parece que ya andamos Ahora sí que Literalmente En modo avión Y pues por la ciclovía ¿No? Para que la gente Que ve los videos No se esponje Y no diga que somos Unos maleducados Bien Esta bici Aún no la configuro Bien amigos Y Pues hace falta Algunos cambios No es decir Necesito Modificar los mandos Acomodarlos Para que estén Más cómodos No sé Algunos detallitos Extra No sé Ya les iré Haciendo videos Y algunas personas Me han estado preguntando Por las bicis eléctricas Sobre todo esta Y lo único que les puedo decir Amigos Es que les vamos a estar Dando actualizaciones Muchos tienen dudas Sobre este tipo De bicicletas Sobre todo Por el mantenimiento ¿No? Que Que tipo de mantenimiento Lleva Eh Muchas personas No se animan A comprar este tipo De bicis Porque no saben Después Dónde encontrar Refacciones La batería Y todo eso Entonces De antemano Si la compran Con nosotros Nosotros les podemos Dar soporte técnico En todas sus compras No solo en esta bicicleta Sino en una bici De BMX O lo que sea Que compren En el canal Nosotros Siempre le damos Asistencia A nuestros clientes Respondemos Sus dudas Y todo el pedo Así que Si están comprando Con nosotros No los vamos A desamparar Les vamos a estar Respondiendo Por lo general A todos Nuestros clientes Amigos Les damos Trato preferencial Porque Pues se lo merecen ¿No? Por hacer Pues una inversión Con nosotros Recuerden que Todas sus compras Nos ayudan A seguir creando Pues más contenido En el canal Entonces Es un ganar Ganar Para ambos Y bueno amigos Me quiero aventar Este sendero Con el puro acelerador Para que ustedes Lo escuchen Y vean La potencia De la bici Para que ustedes Que hay una banqueta Bien cabrona Pues bueno La neta Si estuvo muy ágil Este recorrido Si respondió Chido Vamos a darle Otra pasadita Más Por acá Bueno En resumen Amigos Esta es la parte Chida De una bici Eléctrica Que honestamente Para regresar A casa Si están cansados Se pueden ir Nada más Con el puro acelerador Y pues Ahorrarse Mucho cansancio De regreso ¿No? Como quien dice Ahorrarse La fatiga Aquí también Ese tramo No lo vamos a aventar Con puro acelerador Amigos Pues bueno Banda Ha estado Chido El recorrido Pues bien amigos La bici ha respondido Muy bien A esta rodada Nocturna Hasta ahorita Solo nos hemos Acabado La mitad De la batería No De hecho Nos quedan Solo nos hemos Acabado Un cuarto De batería Amigos Así que Son buenas noticias Definitivamente D D Rú 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 Miren, mientras vamos a andar aquí turisteando, amigos Andamos por las nueve esquinitas Las nueve esquinas es uno de mis spots favoritos aquí en la ciudad Porque hay muy buena comida por aquí Comida, lugares para salir, imprentas Y muchas cosas más Así que, si quieren venir a conocer algo chido de Guadalajara Les recomiendo este spot definitivamente Ya casi es hora de decir adiós Amigos, esta rampa me gusta mucho Este spot, la neta está bien chido Antes estaba abierto al público Pero ya lo cerraron No sé por qué Pero es la clase de callejón Donde no te gustaría Estar solo Esta es la clase de callejón Donde no te gustaría estar solo A las dos de la mañana Esto se ve chido, eh Yo vi un homeless ahí acostado Bien a gusto Yo creo que nadie lo interrumpe Bueno, excepto yo Con mi bicicleta, ¿verdad? Pero de ahí en más Creo que nadie lo interrumpe Y bueno amigos En mi defensa Lo único que tengo que agregar De De que voy en modo eléctrico Sin pedalear Es que Estoy probando esta bicicleta Yo soy el Tumi de pruebas Para todos mis clientes Darles una mejor asesoría Para que sepan Lo que se van a llevar Lo que están comprando Y también para que vean los videos Y pues se den una idea De que Están haciendo una buena compra Que la estamos usando Estamos trabajando con la bici Y pues Le estamos dando la carrilla Que se merece, ¿no? Pues bueno amigos En este punto Creo que ya es buena idea Decir adiós Es tiempo de Cortar con el video Mira mi primera chamba Mi primera chamba Mi primera soldada Ya es hora de decir adiós amigos Gracias por ver el video Suscríbanse Comenten Para el próximo video Nos vemos Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Boom Y ya es hora de decir adiós Y ya es hora de decir adiós Y ya es hora de decir adiós